Nosotros se lo veníamos anunciando, las pérdidas económicas que se han generado a raíz de estas movilizaciones, a raíz de este paro cívico convocado justamente por Rómulo Calvo. Dábamos cifras de que en el transporte aéreo y terrestre eran más de 20 millones de bolivianos, justamente que se habían perdido a raíz de todo esto. Son cifras realmente alarmantes. Pero también vamos a hablar en el sector agropecuario, cuánto han sido las pérdidas, cómo se ha perjudicado justamente este sector. Para hablar de este tema nos vamos inmediatamente hasta Cochabamba, porque está con nosotros el señor Rolando Morales, gerente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba. Señor Rolando, ¿cómo está? Muy buenos días. Edison Restrepo lo saluda desde la Ciudad de La Paz. Muy buenos días, Edison. Un distinguido saludo para usted, por supuesto, a nivel nacional. Usted bien lo ha manifestado al inicio, las pérdidas en el sector agropecuario cochabambino han sido muy grandes, muy grandes, más aún cuando nuestros productores primarios o de subsistencia trabajan día a día. Han sido nueve días de bloqueos que nos han lastimado profundamente. Bueno, y hablamos justamente de este sector, vamos a hablar, ya entrar en énfasis. Por lo general, este sector, ¿cuánto factura, cuánto genera mensualmente, semanalmente y cómo ha golpeado justamente estas movilizaciones, este paro? Bueno, a ver, particularmente estamos en pleno proceso de acumulación de datos y montos exactos. Sin embargo, tenemos ya cuantificado con precisión el sector que más ha sido golpeado ha sido el sector bananero. Recordemos que en el trópico los cinco municipios trabajan en la producción de banana con destino al abastecimiento del mercado local y hacia la exportación. A ver, horas antes del paro nos habíamos cargado más o menos 200 furgones llenos de producto con rumbo hacia Buenos Aires, Argentina, para la exportación. Mismos que tenían un valor aproximado de 11.000 dólares cada furgón. Por 200 y más vehículos, ahí tenemos más de 2 millones de dólares que han estado detenidos durante nueve días. Evidentemente, este producto ha estado todavía refrigerado en los equipos que acompañan, pero lastimosamente pensábamos nosotros, una vez que se habría decidido la abrogación a través del primer mandatario de la ley 1386, motivo central de los bloqueos, pues ya correspondía la libre transitabilidad. Pero no fue así. Continuamos desde el sábado, domingo, lunes, martes, y recién el día miércoles han empezado a desmovilizarse estos vehículos que han estado parados en el departamento de Santa Rosa. Ahora bien, estos vehículos todavía están en tránsito hacia la Argentina. Esperemos que este producto llegue allá y por lo menos recuperar parte del valor, porque es natural. Nuestros compradores mayoritarios en la Argentina también van a prever que han estado mucho tiempo estacionados o parados. Entonces, es una pérdida importante. Asimismo, nos han manifestado los productores de la Organización Comunitaria de Banano, donde trabajan 7.000 familias, de que ellos habían preparado más de 200.000 racimos para cargarlos y continuar la exportación. Cuando estamos en el mejor momento, esta fruta, al no tener nosotros cámaras de frío en el trópico, también se ha perdido. Por tanto, las pérdidas son cuantiosas, pero más allá de los montos o críos de edición, está el impacto en esas más de 10.000 familias que trabajan en la cadena productiva de banano, solamente hablando de banano. Tema muy difícil de poder, pues, reparar y es por eso que nosotros estamos altamente preocupados. Ahora bien, también debemos informar a través de su medio que un gran mercado para la producción de flores, verduras y hortalizas de este Cochabamba es el oriente boliviano. Nosotros sacamos un promedio entre 20 a 25 camiones diarios de estos productos hacia Santa Cruz y, por supuesto, hacia el Benin, pero que también hemos estado totalmente inmovilizados sin poder comercializar. Repito, detrás de estas grandes pérdidas, hay miles de familias, pequeñas familias, que de pronto, pues, han invertido todo su pequeño capital de acumulación de 5 o 6 años, que hoy por hoy estamos en una crisis. Es un tema muy complicado. Hemos reiterado nosotros al propio Comité Cívico Cochabambindo y le hemos exigido el día sábado de que intervengan sus buenos oficios para que hable con esos comités de bloqueo de Santa Cruz y nos permitan la libre transitabilidad. Finalmente, nosotros estamos moviendo alimento para la familia boliviana, que además es un alimento perecible. Por eso necesitábamos nosotros contar con una libre transitabilidad para que no tengamos estos impactos tan grandes, de los cuales difícilmente nos estamos recuperando con dos herramientas. Primero, el bono contra el hambre, que ayudó a mover la economía en Bolivia, indudablemente, y, por supuesto, el crédito C-Bolivia y otros programas que también estamos aplicando. La idea central o el concepto general que tenemos en la Cámara de los más de 100.000 asociados es que estamos dedicados con mucha fortaleza a trabajar en nuestra propia reactivación, porque la reactivación es un sinónimo de mantener nuestro empleo y, por supuesto, evitar la profundización de la crisis y de la pobreza en la familia agropecuaria cochabambina. Bueno, efectivamente, esos son los impactos que ha dejado estas movilizaciones, este paro que efectivamente no dejaba transportar los productos no solamente al interior, sino también al exterior. Otro de los sectores afectados y de la comercialización también de la carne, aquí en la Ciudad de La Paz, por ejemplo, también se sintió cuando llegábamos a estos puntos de abastos, a estas carnicerías, y decían, bueno, la carne de Santa Cruz no está llegando a raíz de estas movilizaciones comercializadores que también se han visto afectados por estas movilizaciones. Ante esta situación, ¿cuáles son las medidas que ahora van a asumir para poder recuperar este tiempo perdido para este sector? Porque estamos hablando de que son millones de bolivianos los que se pierden. Perfecto. En el primer punto yo quiero dejar claramente establecido que nosotros en el trópico, que aglutinamos a más de 60.000 familias, no hemos bloqueado ni un solo día, más al contrario, hemos permitido que vehículos cargados de soya y otros productos de Santa Cruz pasen con rumbo a puerto, porque creemos que la economía es prioritaria. Precisamente estamos en este momento, a nivel de nuestra unidad técnica, cuantificando finalmente cuánto es el daño económico que ha sufrido todos los asociados a la Cámara Agropecuaria. Y seguramente en adelante vamos a tener que pedir una reunión con las autoridades de nuestro gobierno para buscar algunas vías de solución. Me imagino profundizar créditos, pero nos preocupa, más allá de aquello, la posible pérdida de los mercados de exportación que nos ha costado muchísimo trabajo el mantenerlas, puesto que a la Argentina o a cualquier comprador, como usted y la población bien lo sabe, le interesa al proveedor permanente, sin estos altibajos de que hoy día te vendo, mañana no. Entonces es un tema muy complejo. Son, creo yo, programas, proyectos que vamos a discutirlos con el nivel económico del gabinete del presidente Azicatacola, a quien ya le hemos informado de este extremo también, para que él pueda, con su gente, con sus ministros, podernos apoyar. Tenemos graves problemas. Y para concluir este punto, nosotros somos la segunda cuenca lechera más importante del país. Le entregamos 320.000 litros diarios a la industria en Cochabamba para su procesamiento. Al tener los bloqueos y no poder mover la industria esta leche hacia Santa Cruz, también nos han restringido la compra de la leche cruda. Por tanto, otra pérdida que también la estamos cuantificando. Son muchos los problemas que tenemos al interior, producto de estas crisis políticas y sociales, que nos dañan en lo que se refiere a la reactivación económica, que como todos los productores y todos los que estamos empeñados en apoyar a nuestro país, estamos trabajando, hoy nos vemos perjudicados. Señor Rolando, ya para ir finalizando justamente la entrevista, bien lo mencionaba, ya le han hecho conocer al Gobierno Nacional con respecto a estas preocupaciones, a estas falencias que se han tenido a raíz del paro. ¿Han recibido alguna respuesta? ¿Se tiene prevista una reunión? ¿Para qué día? Estamos precisamente esperando aquello. Hace pocos días hemos conversado con el señor ministro de Economía y Finanza, a quien le hemos exteriorizado esta preocupación, y seguramente tendremos ya la fecha prevista las próximas horas, donde nos podamos reunir con el Gabinete Económico particularmente, y un llamado muy especial. Estamos exigiendo que también nos responda el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, quien es el ente sector, diría yo, del sector agropecuario, para que podamos intercambiar criterios y juntos podamos rediseñar, rediseñar las políticas de reactivación a partir de ahora, esperando que el país entre en esa pacificación. Y le voy a dar el último evento de sobremovil, el llovido mojado. Ayer no se han vuelto a bloquear en Carija. Villamontes estaba bloqueado. Otra vuelta estamos con problemas. Felizmente, después de hacer tantos reclamos, nos han dado un cuarto intermedio anoche, donde estamos volviendo a pasar la mercadería, vale decir, el banano, hacia la Argentina para continuar reactivándonos y favorecer a nuestros productores. ¿Y cómo analiza usted la situación en este momento de Rómulo Calvo? Bueno, consideramos nosotros que habiéndose concluido todo el proceso con la abrogación de la ley 386, no hay ya más motivos para seguir discutiendo o politizando los problemas cuando son necesariamente discutibles. Y así lo que han manifestado los diferentes estamentos del gobierno, de que está aperturado, por supuesto, al diálogo. Ahora bien, también yo creo que es importante hacer una autoevaluación. Pudieron llamar particularmente nuestros parlamentarios de Cochabamba antes de que se inicie el anunciado bloqueo de nueve días, pero lastimosamente no han estado presentes en los departamentos. Y eso también ocasiona este tipo de crisis. Creo yo que tienen que trabajar el Ejecutivo Nacional, conjuntamente nuestros asambleístas nacionales, de forma mancomunada, socializando todo tipo de leyes que nos permitan a los bolivianos trabajar en ese marco de seguridad jurídica, porque finalmente nosotros somos privados y apostamos a nuestro país el poco capital que tenemos para salir adelante. Señor Rolando, muchísimas gracias por permitirnos estos minutos. Y bueno, sí, esperamos que todo pueda volver a la normalidad desde que este sector que se ha visto golpeado por estos nueve días, y no solo eso, también ha sido golpeado, recordemos, por la pandemia en su debido momento y que de a poco estamos saliendo de esta crisis económica. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Lo mismo para ustedes, un distinguido salud y muchas gracias. Ahí estaba con nosotros justamente el señor Rolando Morales, gerente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, hablando acerca de las pérdidas económicas que ha generado este paro cívico de nueve días en Santa Cruz y que a raíz de ello, pues, la exportación y la comercialización de los productos a nivel nacional se vio perjudicada porque, claro, no había la transitabilidad correspondiente. Siete de la mañana, 45 minutos.